Número 20, San Pablo, el lugar donde estuvimos el 31 de diciembre del año 89, con el evento número 2, cuando ASEP apenas empezaba a ver la luz. Tiempo, 27 segundos, 95 sentencias. Enrique Sánchez Durán, Yuquilla, también ocupó el lugar 21. Se le fue la camiseta y demás, 13.84 el tiempo. Y aquí... ¡Viene los numeritos!